Gamba y Last Minute Turismo ya piensan en el verano y te arma las vacaciones dos mil diecisiete. Ya pasamos los ciento cincuenta mil seguidores en el Twitter de Gamba, arroba Gamba ciento seis tres, y lo festejamos con todo. Prepara la bikini, la zunga, el bronceador, la sombrilla, porque tenemos un concurso único para vos. Camboriú, Brasil dos mil diecisiete. El año ya termina, y vos y un amigo se van a Camboriú en enero dos mil diecisiete, con traslados in-out, nueve días, siete noches. Alojamiento en Hotel Vieiras, asistencia médica y coordinador. Seguí la cuenta de Twitter de Gamba Córdoba, arroba Gamba ciento seis tres, en Río Cuarto, arroba Gamba Río Cuatro, o en Villamaría, arroba Gamba Villamaría. Busca la foto de Brasil, dale RT y arroba con quien vas a viajar, y prepara las valijas, porque te vas a. Camboriú, Brasil dos mil diecisiete. Viajamos con Last Minute Turismo. Paseo Santo Domingo, local seis. www.turismolastminute.com.ar Gamba.fm Acá estamos todos. Tienes tiempo de participar hasta el viernes treinta de septiembre. Bases y condiciones en www.gamba.fm El ganador se dará a conocer el viernes treinta de septiembre a las trece horas, en Alta Mañana.